Claramente, dulcemente Que llegaba suavemente De tus besos y tu amor Me fui acostumbrando La impaciencia me abatía constantemente Preguntaba cómo, por qué y cuándo Y así quedé enamorado ciegamente Simplemente, diariamente pienso en ti Obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Cada instante en mi mente estás tú Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro Claro Francamente, hoy te digo Que no me arrepiento Si volviera a conocerte Te amaría nuevamente Te llevo tan dentro Que soy capaz de amarte eternamente Simplemente, diariamente pienso en ti Obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Quiero verte solamente junto a mí Cada instante en mi mente estás tú Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro, claro Claro, te quiero ciegamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro Claro, claramente Claro, dulcemente Claro, nos besamos Claro, nos amamos Claro, uno al otro Claro, lentamente Y en mi mente Claro, yo estoy claro Claro, el pianista que no se parece a nadie Claro Y que quede bien Claro 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 Diariamente pienso en ti Que quede bien Quiero verte solamente junto a mí Que quede bien Claro Te digo que no me arrepiento Que quede bien Claro Y amaría nuevamente Que quede bien Claro Tú eres la gallina Yo soy el gallo Que quede bien Claro Te quiero ciegamente Mi amor está latente Te llevo en mi mente Te quiero ciegamente Mi amor está latente Te llevo en mi mente Claro 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 Yo soy el gallo Y yo soy el gallo Gracias.